Una investigación incipiente en la cual se han pedido una serie de medidas, sobre todo las cámaras urbanas que se encuentran en esa zona, informes de radarización por la velocidad del vehículo y periciales de rigor que se hacen en todos los homicidios culposos. ¿Qué se sabe de la mecánica del accidente? ¿Cómo fue? De la mecánica del accidente estamos esperando que lleguen, que están llegando en este momento las cámaras, que tal vez nos puedan aportar un poco más. Hasta ahora lo único que tenemos es una persona vestida por el automóvil del imputado. Tenemos que tener, por lo menos reproducir prima fase, porque siempre es una investigación penal preparatoria, que intenta determinar cómo sucedió el hecho real, pero por lo menos una mera aproximación a lo que habría ocurrido con los elementos básicos para poder solicitar alguna medida. ¿Hubo testigos en ese lugar? No hubo testigos presenciales, por eso estamos trabajando con otro tipo de prueba. Hay que observar el lugar, el sitio del hecho como es, es una doble mano con un cantero. Por eso había que hacer algunas determinaciones. No es un sitio habitual de cruce, pertonal, digamos. ¿Y qué esto qué significa? No sea un sitio habitual de cruce. Y son todos ingredientes que se tienen en cuenta para determinar si hubo imprudencia o no. ¿Por qué? Porque el alcohol en sangre en sí mismo es una infracción a la ley de tránsito nacional. Ahora, para que tenga incidencia directa en el hecho, tiene que haber sido determinante para la consecución del hecho. Si fue determinante para que el hecho ocurriera como ocurrió, con el resultado lamentable que ha tenido, ahí ya se convierte en un agravante del homicidio culposo, entonces estamos hablando ya de una figura agravada. Necesitamos ver algunos elementos probatorios que lo estamos analizando en el día de la fecha y en base a estos elementos que ya vamos a analizar, vamos a tener más claro cómo fue y vamos a poder hacer algún pedido sí correspondiente. Es decir, si el chico lo hubiese cruzado ahí, aunque él hubiese estado alcoholizado, no se hubiese cruzado de un accidente. Son hipótesis. Por eso tenemos que elaborar una hipótesis fiscal firme y trabajar sobre dicha hipótesis, porque lo que nosotros hacemos desde un principio es una proyección a juicio. Esta es una causa que seguramente va a llegar a juicio oral. Entonces es primordial trabajar en forma prolija con la prueba desde el inicio, para que no haya ningún vicio de procedimiento en el inicio, y elaborar una hipótesis fiscal sostenible en el tiempo hasta el juicio.